Hola, ¿qué tal? Se veía más amplio. ¿Qué tal, mis amados y millos amores? Pues aquí estamos, nuestro queridísimo guía y sanador Enrique. Hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo a todos. Audrey Choban. Y bueno, pues es un honor y un verdadero placer el estar el día de hoy aquí en nuestra maravillosa Transición Evolutiva, pues ya practicándoles, invitándolos a un espacio fantástico que vamos a tener el domingo 3 de abril, Enrique, en nuestro magno evento. ¿Cómo ves? Padrísimo y lo que me estaban diciendo, fíjate que yo me enteré por parte de nuestros amigos que es de máxima prosperidad. ¡Activo! Siempre, siempre en todos los espacios manejamos máxima prosperidad, riqueza, sanación. Lo que tú necesites y lo que vengas a buscar en este maravilloso espacio, aquí seguramente vas a encontrar. ¿Activo? Activo, y sí, y es que hay que definir la prosperidad. Así es. Porque como todo espacio terapéutico, como este y como todos los de transición, pues abarca no sólo la abundancia, como decíamos anteriormente, de dinero. Así es, así es. O de cuestiones meramente materiales, sino que la prosperidad abarca muchísimas otras cosas más, como la armonía en tu familia. Hasta el tiempo para estar con tu familia. Y en tu espacio laboral. Y en estos tiempos es difícil, ¿no? Porque, pues sí, muchos de mis pacientes vienen con problemas del trabajo. ¡Oh, qué horror! Pero, pues, es que en todos lados ya está así. O sea, en todos lados vas a encontrar personas desequilibradas. ¡Anulo, anulo, anulo! Y inconscientes que, pues, buscan agredir. Y me dicen, pero es que ¿por qué me agreden a mí? Y dices, pues es que precisamente porque el malestar consiste en una cuestión irracional de inconsciencia, pues estas personas actúan de manera irracional e inconscientemente, queriendo, pues, agredir a quien se les ponga enfrente. Pues eso es una... ¡Qué triste! Porque hay un dicho muy sabio que dice, entre más agresiva la persona, más débil. O sea, es más frágil, es más débil, y obviamente es más temerosa, ¿no? Por eso dicen, entre más dura parezca la armadura, ¿no? O su manera de actuar y esas cosas. Pues precisamente hablan de eso, de un gran desequilibrio, de una gran inseguridad, de una gran inconformidad. Y frustración con su ser. Pero fíjate que, qué maravilloso que tocamos este tema de prosperar. Y eso es prosperar. Salir, salir de ese cascarón, ¿no? Es como dicen, si el cascarón del huevo se rompe de afuera para adentro, pues es un crimen, ¿no? Pero si se rompe de adentro para afuera, o sea, si nosotros rompemos ese cascarón en el cual nos encontremos hoy, pues es un renacimiento. Exacto, sí. Y es que precisamente lo que les digo a mis pacientes, es que esas personas, bueno, sí, en cierta medida, pues vamos a armonizar tu entorno, y a darles apertura para que sean más receptivos a tus inquietudes y a tus necesidades. Porque en el trabajo, pues para que tengas un desempeño óptimo, pues no solo depende de ti, sino muchas veces de otras personas. Activo. Sobre todo cuando tienes un negocio y personas trabajando para ti. Así es. Y bueno, en todos lados, porque pues somos seres sociales, y pues la economía se sustenta en eso, en esas relaciones y esas transacciones que hay entre nosotros. Así es, así es. Y bueno, pero lo importante es no tanto protegerte de esas, bueno, sí protegerte de esas personas, pero no tanto cambiarlas a ellas, sino que tú adquieras la fuerza para que no puedan hacerte daño. No, claro, y aunque estén, o sea, cuando tú estás en tal estado de prosperidad, de armonía y de equilibrio, esas personas pueden estar y pueden hacer lo que quieran, y en realidad ni siquiera afectarte, ¿no? Pueden tratar de afectar tu economía, tu salud, tu mente, tu cuerpo, bueno, hasta tu estado anímico, ¿estás de acuerdo? Y en realidad, a quien realmente se está afectando el ser, es a uno mismo. Entonces, mis amados y bellos amores, piénsenlo, piénsenlo antes de atacar o generar alguna forma de desequilibrio, o bueno, ustedes también tengan la paz y la tranquilidad de que lo vamos a transformar y lo vamos a sanar. Hay que prosperar, Enrique, hay que prosperar en todos los ámbitos. Sí, y vivimos en un mundo caótico en la que sí, los... Anulo. Las variables, pues, macroeconómicas, pues, dejan mucho que desear y es un campo árido muchas veces para los proyectos que puedan tener ustedes. Pero nosotros sí podemos, a través de nuestra fuerza energética, generar un entorno fértil... Activo. ...para cada uno de ellos y que alcancemos todas nuestras metas, no solo en términos económicos, sino, pues, no ver tanto el dinero como el fin, sino el medio a través del cual, pues, vamos a satisfacer nuestras necesidades y la de nuestros seres queridos. Sí, un recurso más de todos los que tenemos a nuestro alcance, como nuestras virtudes, como nuestros talentos, como nuestros dones, y no verlo como el único medio, como tú dices, ¿no? Al contrario, uno de los tantos. Porque precisamente esa confusión es la que ha generado, pues, tanta pobreza y tanto malestar económico. Y tanta agresión. A veces dicen, todo para mí y... Y no me importa cómo lo adquiera, ¿no? Ni a quién afecta, ni a quién daña. Y por eso, pues, esas industrias están destruyendo y contaminando el mundo, ¿no? O sea, solo les importa el ingreso y a la larga, bueno, pues, acabando con... Pues, aniquilando... Con el entorno que les está dando esa ganancia. A la propia humanidad, ¿no? Porque no podemos referirnos como humanos a esta especie, porque un verdadero ser humano jamás dañaría a otro ser humano. Pero fíjate que eso también sucede a nivel familiar. Pues, sí, a veces las personas se obsesionan en adquirir cierto bien o cierta cantidad de dinero en detrimento de la armonía familiar y en verdad están perdiendo su prosperidad. Sí, por ejemplo, tú ves a las personas, bueno, a quienes lo hacen de una manera legal, ¿no? ¿No? Licita, por ejemplo, que son millonarios, multimillonarios, y dicen prosperar no es que trabajes todo el tiempo y que tengas muchísimo dinero. Prosperar es que sí tengas los bienes que tengas para vivir en un perfecto estado de bienestar, pero también que no pierdas tu vínculo familiar, ¿no? Que no regreses a tu casa y que ya seas un extraño más. Una persona que nada más su rol es satisfacer las necesidades, pues, puramente materiales, ¿no? Y que ya te vuelvas completamente un extraño al cual, pues, ya ni siquiera hay un vínculo, ¿no? Sí, exacto, y pues lo puedes perder todo, ¿no? En detrimento de algo que, y así encuentro muchas personas, ¿no? Que ya tienen mucho dinero y ya están en la etapa final de su vida, pero dicen, pero, ¿a costa de qué? Pues de tu vida. No, y hasta dicen, cambiaría cualquier cosa, cambiaría todo esto por volver el tiempo atrás, ¿no? Por volver a tener ese tiempo, a su familia. A su familia, sí, a ellos mismos, ¿no? A la vida. A su tiempo, porque muchas veces es a sí mismos a quienes se están limitando por estar, pues, todo el tiempo o trabajando, dedicándole ese espacio, que pues también está mal porque a la postre, pues, afecta tu desempeño. Fíjate que precisamente por eso muchos nos dicen, ¿por qué no regresan a la tele? ¿Por qué no regresan al radio? Y el tener esta maravillosa conexión que la podemos hacer en nuestro tiempo y que la disfrutamos más, precisamente fue una decisión muy grande, fue una decisión muy importante el que dejáramos los medios y de verdad ha sido la mejor decisión de Paz, porque el constante ir, venir, el tráfico, ¿estás de acuerdo? El que podamos estar aquí grabando en las instalaciones de transición evolutiva en nuestro espacio, con nuestras reglas, ¿no? O sea, en nuestro medio y con este estado, cambia completamente todo y eso es prosperar. Y muchas veces el desequilibrio o el temor, la inseguridad, te limita, te limita. Pero nosotros no tenemos que limitarnos porque creamos que esa es la única vía. Hay millones de vías, hay millones de vías para lograr lo que nosotros estamos buscando conquistar, pero la mejor vía es precisamente esa, la de la paz, la armonía, la del respeto, el reconocimiento y sobre todo el amor y la bondad. Claro, las vías son iguales al número de seres que vemos aquí en este espacio y tú puedes descubrir la tuya y pues no se fijen tanto en el nombre luego de los espacios, ¿no? Que sea de prosperidad, de sanación. Sí, que crean nada más ese dinero. De conexión. Claro. Sí, porque todos los espacios son de todos. De sanación, de total, de la mar sanaria, es decir. Así es. ¿Tú les vas a pedir algún material? Y que abarca la multidimensionalidad del ser. Activo. ¡Uh! ¡Ah! ¿Tú qué requieres que lleven nuestros amigos? Bueno, este... Pues yo lo que he encontrado muy efectivo y que te ayuda a mantener activo tu poder de materialización y ese flujo que se aboca a esa capacidad pues es la piedra de ojo de tigre. ¡Ah! Muy bien. Pues si la consiguen, pues llévenla y se las codifico y si no, pues yo ahí les voy a tener para ofrecerles. Recuerdo que hace algún tiempo nos regalaste unas y nos fue muy bien, muy bien. Es una de tus virtudes, generar prosperidad, ayudar a que los demás tengamos ese maravilloso don de multiplicar los bienes. Y eso es algo maravilloso, mis amados y amores. Pues bueno, no se nos olvide, abril 3, Unidad de Congreso, Centro Médico Siglo XXI. Sí, en el Auditorio 5, a partir de las 10, ya pueden estar, ya vamos a estar nosotros por ahí. Hasta que ustedes digan... Bueno, también hasta lo que digan los de ahí del Auditorio 5, ¿verdad? Ah, no, bueno, a nosotros nos dejan hasta las 8 de la noche, pero siempre salimos antes. ¡Ah! No, salimos como a las 2, 3 de la tarde. Y qué maravilloso, hay que darnos la oportunidad, mis amados y bellos amores, cualquier situación que hoy te esté generando malestar, pues eso es un indicativo de que no estás viviendo una vida plena y próspera. Exacto, y pues que estás viviendo en un estado de desequilibrio que no es necesario. Así es. De cual te puedes liberar hoy mismo. Así es, y recuerden, bueno, yo lo que les pido es que lleven su... Yo soy el administrador de prosperidad, que lleven también los concentradores de riqueza, lo que a ustedes les dicen las monedas, ese contenedor. Los contenedores del mes de marzo, va a haber obviamente el nuevo mega, los contenedores de abril y todo, pero bueno, es para que vayamos formando un kit, un kit maravilloso y bueno, todo para prosperar y salir adelante. Sí, y todas sus herramientas que tengan, ¿no?, de previos espacios para recodificarlas. Así es. Que se sintonizan a la nueva frecuencia. Así es, y es el mes de la vida, así es que bueno, pienso que nunca es tarde y siempre, todos los días nosotros podemos reprogramar nuestra vida y sacarle máximo provecho y bueno, sobre todo cuando se presta la vibración natural para ello, ¿no? Claro, y es que día con día hay que renacer, hay que hacer un ejercicio de renacimiento, de retrospectiva y de crecimiento para mejorar. Y si mejoras tantito cada día, pues imagínense en un año. Y fíjate, hoy es un día de la balanza suprema, hoy es 16 de marzo del 2016, o sea, prácticamente en los dos extremos hay un 16, lo que lo lleva a una perfecta armonía. ¡Uy, qué bien! Hay que aprovechar. Y uno, la fuente de la creación. Activo. Y el seis, en su estado más equilibrado. Así es, así es. Entonces, extrae lo que tengas que extraer de tu vida, de tu yo, que te impida ir al máximo aprovechamiento de todas las bendiciones y adelante, no te limites. Sí, porque precisamente, pues ese seis también es fuente de vida, de fuerza, que nosotros podemos dirigir hacia, bueno, pues hacia lo que nosotros querramos, la salud, la prosperidad, el amor, la paz y la armonía. Activo. Ah, entonces, bueno, recuerda, domingo 3 de marzo, ¡de abril! No, de abril. Unidad de Congreso Centro Médico Siglo XXI. Sí, pues ya saben, ahí en el Auditorio 5, de 10 a 1 de la tarde, más o menos. Activo. Para mayores informes, comuníquete aquí a Transición Evolutiva. Sí, al 52 86 57 27. Y 52 11 8171. Estamos de martes a sábado de 10 a 5 y media 6. ¿Y los domingos? Los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, a menos que no tengamos precisamente uno de los espacios magnos. Así es, entonces, bueno, cuando hay magno, pues a veces está abierto el universo, a veces no. Ah, porque luego nos quieren ir a dudar todos, ¿verdad? Sí, sí, a veces sí, aunque haya magno, pues está aquí abierto, pero... Llamen para informarse. Sí, mejor. O vengan directamente, ¿no?, aquí a Puebla 389. Colonia Roma Norte. A una cuadra del metro Chapultepec, entre las calles de Tampico y Acapulco. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, Audrey, y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan, y gracias por, pues, por todas esas muestras de, pues, de agradecimiento. Sí. Que nos han felicitado mucho por estos videos que hemos estado compartiendo. Y les encanta. Y los vamos a seguir haciendo. Les encantan los despertares energéticos. Pues, qué padre, a nosotros también. Eso, bendiciones, gracias y hasta la próxima.